Este apartamento ofrece conexión wifi gratuita y está a dos minutos a pie de la Plaza Universitat y de la Avenida Paseig de Gracia y a 500 metros del Paseo de las Ramblas y de la Plaza Plaza Catalunya. El apartamento del Ramblas Suites dispone de una moderna cocina de planta abierta que comunica con el salón comedor, equipado con un sofá cama y televisión de pantalla plana. También incluye una lavadora y se proporcionan utensilios de planchado y productos de limpieza. En las inmediaciones del establecimiento hay una gran cantidad de bares y tiendas abiertos hasta tarde. Encontrará varios restaurantes de moda en los alrededores de la Avenida Ronda Sant Antoni, a 10 minutos a pie del apartamento. El apartamento goza de una ubicación perfecta que permite un acceso fácil a lugares de interés y locales de ocio nocturno de Barcelona. A solo 500 metros del establecimiento hay una parada de autobús con servicio regular al aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!